Hola, desde Tardeando en Tutucán, en el Oriente Antioqueño, y con más de un corado, les traemos las noticias de abril. Muchos beneficios, un concierto para no perderse y mucha y muy divertida actividad física llegan con Confama este mes. Eso sí, y vengan a Tutucán con todas las familias para que disfruten de las fiestas de la sonrisa, y eso sí, avisen para matarle a una gallina. El heredero de Paco de Lucía, más cerca, con Confama. Desde España llega al Teatro Metropolitano Tomatito, conocido como el heredero de la guitarra flamenca de Paco de Lucía. El espectáculo se realizará el 11 de abril, pregunta por los descuentos con la tarjeta Confama en el teatro. También hay escenas en vivo de la Semana Santa en Tutucán. Claro, porque es que Tutucán es líder en todos los acontecimientos religiosos. Desde el 29 de marzo en Tutucán, se podrán apreciar representaciones en vivo de la Semana Santa, pero además, Tardeando en Tutucán trae Viva España, cancionero tradicional español con los catalanes, cóctel caribeño con son compadres en concierto y la obra teatral Simón el Mago. En abril, tu tarjeta Confama te trae muchos beneficios, pero Clara nos cuenta más. Hola, Clara. Hola, César. Si accedes a www.confamasiempremás.com, encontrarás ofertas en marcas como GMO, Odonto Especialistas y Harold Villa Implantología Oral y Reconstructiva. Pero en la página hay mucho más, solo tienes que consultar. Aún hay tiempo para inscribirse en los cursos Confama. Hasta el 7 de abril están abiertas las matrículas para los cursos Confama. Son más de 300 programas en temas como deportes, informática, artes, música, inglés y mercadeo. No olviden que la matrícula también puede realizarse a través de www.confama.com. Todos los domingos a las 9 am en los parques Río Negro, Copacabana y La Estrella pueden disfrutar de Aeróbicos al Parque. Todo esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web o escribiéndonos. Sigan conectados con el informador. Hasta pronto. La noticia